Hola, hola amigos. Bienvenidos sean un día más a este su canal, Manito Bordadora. Amigos, en esta ocasión voy a mostrarles cómo voy a bordar esta bonita flor. Es una flor, amigos, muy bonita y vamos a estar utilizando una puntada bien facilita, nada de complicaciones. Así que si quieren ver cómo voy a bordar esta bonita flor, pues quédate conmigo porque el paso a paso del bordado de esta flor empieza ya. Ok, mis queridos amigos, voy a estar iniciando con el primer tono, que es este celestito suave. Miren, está bien bonito. En hebra doble voy a iniciar con ese color. Voy a empezar a hacer líneas horizontales. Así, en esta forma, hasta completar todo mi diseño. Vamos a hacer una puntadita súper fácil, como les estaba mencionando, que no lleva nada de complicaciones. Yo he elegido aplicar tres colores en esta puntada, pero ustedes pueden aplicar los que ustedes gusten. Ahí es a su gusto, a su elección. La idea de la puntada es la que quiero mostrarles. Miren, así en esta forma. Vamos a ir rellenando todo nuestro pétalo. El paso que les muestre aquí en este pétalo es el que voy a realizar en los demás. Si ustedes quieren, pueden hacerlo en hebra sencilla. Yo lo estoy haciendo en hebra doble para avanzar un poquito más rápido. Pero allí ustedes, si gustan, pueden hacerlo en hebra sencilla o en hebra doble, como lo estoy haciendo yo. Quiero hacerles la invitación, si es primera vez que me están viendo. Yo soy su amiga Jessy, para los que no me conocen, los que son nuevos. Subo videítos bien seguiditos aquí al canal de Manito Bordadora. Lo más explicado, sencillos, posibles, con puntadas muy bonitas. Y pues ya tenemos una variación bastante amplia en el canal de puntadas, ¿verdad? Poco a poco he ido subiendo puntadas al canal. Y pues ya tenemos bastantes puntaditas bonitas que ustedes pueden aplicar en sus diseños. Con los colores que ustedes gusten, también hay diseños, perdón, hay puntadas que las pueden aplicar en múltiples diseños. Por eso me gusta hacerles puntadas bastante fáciles que ustedes pueden utilizar en otras figuras. Entonces, te invito a que me regales un bonito me gusta. A que te suscribas y estés pendiente de los videítos que aquí pongo cada semanita. Y pues que me comentes si te gustan los bordados o no. O en qué diseños los aplicarías, en qué colores. Me gusta saber sus gustos, amigos. Así que pues miren, así voy a rellenar todo mi petalito. Una puntada súper sencilla, la que les voy a mostrar en esta ocasión. Con tres colores. Y ya vengo para mostrarles lo que vamos a seguir realizando. Voy a llenar esta otra parte de acá. Ok, mis queridos amigos, cuando terminemos de rellenar nuestro pétalo en líneas horizontal, vamos a pasar al siguiente tono. Voy a estar utilizando este azulito marino, es hilo cristal. Y pues se me hizo muy bonito para hacer esta combinación. Así que pues voy a pasar a hacer lo siguiente, amigos. En hebra sencilla. Les recomiendo esta puntada, ok. En hebra sencilla, porque si ustedes la hacen en hebra doble, puede que les quede como montadas las líneas. Así que por eso, chequense esa nota que les doy. Voy a salir como a la mitad del cachetito de mi pétalo. Porque ustedes pueden ver que el pétalo que estoy elaborando yo tiene unos cachetitos. No vamos a salir aquí donde inicia, sino que le vamos a dar como un centímetro o un centímetro y medio de espacio desde el inicio. Vamos a salir con nuestra agujita, miren, así, y vamos a trazar una línea en diagonal, desde esta parte hasta donde el pétalo inicia. Miren, ahora sí, en la parte de abajo, desde donde el pétalo inicia, desde la esquina del pétalo, insertamos nuestra agujita y vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a salir aquí, a un ladito, y vamos a ir pasando nuestra aguja por debajo de la línea y nos regresamos. Insertamos a un ladito de donde la sacamos. Hoy nuevamente saco mi agujita sin dejar espacio a un ladito de la anterior, paso mi agujita por debajo de la hebra en diagonal y inserto al ladito. Miren, así. Hoy nuevamente, sin dejar espacio, paso sin tirar mucho, chicas. Aquí lo tiré sin querer, la vuelvo a acomodar. Las líneas, estas líneas no las vamos a soltar, amigas, casi solo las vamos a ir sobreponiendo. Miren, nuevamente, introducimos nuestra agujita con cuidado de no jalar, casi solo sobrepuestas van a ir estas líneas. Y esta es una puntada que les recomiendo mucho como para figuras pequeñas, ¿ok? Como para figuras pequeñas. Y no queda nada mal la puntada, ahí van a ver. Vamos a estar tejiendo como una sombrillita, arriba, por encima, perdón, del pétalo. Vamos acomodando las líneas y se les mueven nuevamente. Hacemos el mismo paso. Ustedes pueden observar que yo voy poniendo al ladito mi agujita. No voy socando, solo voy sobreponiendo. Nuevamente. Hacemos lo mismo. Y no vamos dejando nadita de espacio entre estas líneas. Todas van a ir juntitas porque vamos tejiendo como una sombrillita. Así nuevamente. Sin tirar, solo sobreponiendo. Nuevamente. Esto lo vamos a hacer por todo, hasta rellenar esta línea. Hasta llegar hasta acá arriba, hasta llegar hasta acá, vamos a hacer este paso. Se va a ir tejiendo una bonita sombrilla que queda bien hermosa, la verdad. Queda bien hermosa. Y es facilita de realizar así como les estoy mostrando. Acomodamos las hebritas. Si se nos mueven, nuevamente estamos haciendo lo mismo. Nuevamente vamos a seguir en esta secuencia hasta llegar hasta arriba. Por todo nuestra línea, vamos a ir llenándola de estas líneas que les estoy mostrando. Se puede decir que son puntadas en ojal y son adaptadas, ¿verdad? Porque las vamos adaptando a lo que nosotros le demos despacio. Así es como va a quedar. Y yo voy a hacer una segunda sombrillita. Ya les voy a mostrar cómo la voy a colocar en el segundo color, perdón, tercer color. Ya les mostré. Porque quiero que esta flor quede de tres colores. Estos dos que ven en pantallita y uno más. Quiero poner otra segunda sombrillita. Ya les voy a decir. Si ustedes gustan, la pueden hacer solo de una. Así como les estoy mostrando esta. Si a ustedes les gusta, ¿cómo se va a ver, verdad? El pétalo. Pero yo la quiero de dos sombrillitas. Entonces, le puedo decir sombrillitas, amigas, porque la verdad no sé cómo se llama. Pero, pues, la hay o algo similar. Por eso les menciono. Así. Así que, pues, chicas, así voy a continuar hasta completar, hasta llegar aquí arriba. Y ya les muestro para que vean cómo se mira. Y les voy a mostrar cómo voy a colocar el tercer color, ¿verdad? Porque quiero hacer dos sombrillitas en este pétalo. Mis amigos, algo muy importante que se me pasó mencionarles es que como yo voy a estar utilizando dos, perdón, tres colores y voy a estar haciendo dos sombrillitas así como esta que las acabo de mostrar, yo solamente voy a llegar hasta aquí rellenando. Ya van a ver por qué. El tercer color que voy a estar utilizando es este. Es un gris bien bonito. Siento que el gris combina mucho con estos colores de azul, celeste. Se lleva muy bien con esos colores, así que lo voy a estar integrando. Y, pues, voy a mostrarles el por qué no voy a llegar hasta la parte de arriba. Porque si yo llego a la parte de arriba me va a quedar muy bultosita. Y, pues, no queremos eso. Entonces, voy a estar insertando mi agujita, miren, así, desde este lado. Todavía voy a pasar encima de algunas porque se me estaba pasando ese pequeño detalle, amigas. Así que, pues, evítenlo para, pues, no, que no les pase esto, ¿ok? Voy a estar insertando mi agujita con el tercer tono en hebra sencilla y voy a estar cruzando la misma línea que les mostré. Miren, todavía voy a pasar algo encima de las otras líneas porque no recordé esto, chicas. Así que, pues, ustedes pongan atención que no se les pase. Y voy a seguir haciendo el paso que les estaba mostrando. Esto es igual, amigas, miren. Como les estaba mostrando, este paso de aquí, este es el que vamos a hacer aquí también. Solo que yo lo voy a estar haciendo en este tono. Ustedes, si gustan, la pueden hacer de una sola sombrillita. Así como esta la pueden rellenar hasta aquí arriba. Ya les voy a mostrar una flor, así solamente con una sombrillita. Y esta con dos sombrillitas, ustedes van a ver cuál de las dos les gusta. Pero si van a hacerla así como de dos sombrillitas, así como la estoy haciendo yo, te recomiendo que la rellenes hasta aquí, hasta la mitad. Y lo demás, pues, dejes el espacio para hacer la otra sombrillita que a mí se me estaba olvidando, amigas. Dejaré el espacio. Así que, pues, miren. Menos mal que recordé, amigas, ahorita. Y me puse ya a explicarles que es hasta la mitad. Ay, me disculpan, chicas, que a veces se me pasan algunas cosas. Pero, pues, me acordé a tiempo antes de seguir rellenando toda la sombrilla primera. Miren, así, nuevamente en estos pasos. Esta sí, la voy a sacar hasta aquí arriba porque esta va a quedar encima. Esta va a quedar encima, no va a quedar a la mitad. La primera sombrillita va a quedar a la mitad, la segunda va a quedar completa, ¿ok? Va a quedar completa. Así que, pues, miren, siguiendo estos mismos pasos, saliendo al ladito de las hebras sin dejar espacio, pasando por debajo de la hebra en diagonal, vamos a ir haciendo nuestras puntaditas largas, solamente sobrepuestas, sin ir tirando, ¿ok? Solamente sobrepuestas ahí, sin tirar. Esta flor va a quedar hermosa. La tengo bien visualizada. Ya les voy a mostrar cómo queda la flor con una sombrillita y con dos. Que es esta que estoy realizando. Y te dejo los pasos para que puedas hacerla como tú quieras, ¿verdad? Como tú gustes. Y también en los colores que a ti más te gusten. Así que, pues, así voy a continuar hasta completar toda mi línea en diagonal. Y ya vengo y les muestro cómo va quedando este bordado para también mostrarles la finalidad que queda en toda la flor. Porque voy a hacer todos los pétalos también, amigos, ¿ok? Así que, pues, espérenme un momentito que ya regreso para mostrarles el avance. Y, pues, bien, mis queridos amigos, así quedó bordadita nuestra florcita. Como pueden ver, un bordado súper bonito, fácil de realizar. Yo lo hice en estos tres tonos. Esta fue la finalidad de esta florcita. Así es como se mira, amigos, el bordado con dos sombrillitas. Así como ustedes lo pueden ver. Así de esta forma. Voy a mostrarles cómo yo la hice, cómo se mira de una sola sombrillita. Miren, esta fue la que yo hice solamente de una sombrillita. Ya ustedes elegirán si la quieren hacer así o de esta forma que yo la bordé ahorita, que es de doble sombrillita. Miren, así se ve con dos. Con dos sombrillitas en cada pétalo. Y así se ve de una. Solamente una. ¿Ok? Así que, pues, aquí les dejo estas dos opciones para que ustedes, pues, elijan la que más les guste. Puedan hacer sus trabajos, ¿verdad? Lo mejor posible. Este, pues, nada, mis amigos. Gracias por haberme acompañado en un video más. Espero que les haya gustado. Si es así, pues, regálenme un bonito me gusta. Suscríbanse, por favor, a este su canal, Manito Bordadora. Siempre los estoy esperando con nuevos videos cada semanita. Así que, pues, y les dejo también estas bonitas. Imágenes de estas dos ideas de cómo ustedes pueden bordar sus proyectos. Compartan, por favor, con sus familiares para que, pues, tengan más ideas a la hora de hacer sus bordados. Estos bordados lo pueden hacer en los colores que ustedes quieran y son bastante fáciles de realizar. Así que, pues, nada, yo me despido. Suscríbanse, compartan, regálame un bonito me gusta. Comenta aquí abajo qué te pareció esta bonita puntada. Y, pues, nos vemos en el próximo. Su amiga Jessy se despide. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!